Hola, bienvenidos. Vamos a buscar la palabra. Y si aparece Among Us, en la palabra Among Us, entonces se acaba de ir. Vamos a buscar en Among Us. Mira. Aquí tenemos imágenes. Uy, no, 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 no. No funciona. No funciona, pero no importa, porque no se sufre. ¿Estamos aquí? Estamos aquí, así que vamos a poner esto y... ¿Pero qué? No sé si tenemos que imágenes. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Pero vamos arriba, porque vamos a encontrar... ¡A Among Us!